Tras un fin de semana en que la presencia de los indignados se hizo sentir a nivel mundial, la calma vuelve a los parques y plazas en donde muchos de estos manifestantes están viviendo. Paulatinamente en la capital de Estados Unidos, Washington, se acostumbra a la presencia de este movimiento. Desde esa ciudad nos informa nuestra corresponsal Andrea Arenas. Desde hace dos semanas, unas 100 personas viven aquí, en la Plaza de la Libertad, en lo que se ha convertido en una pequeña ciudad de carpas habitada por los denominados indignados. Estas viviendas han sido decoradas con el motivo de sus demandas, desde la necesidad de darle fin a la codicia de las corporaciones, hasta zapatitos de niños que han muerto víctimas de la invasión estadounidense en Irak y Afganistán. Desde hace un mes, Rashid llegó de Kuwait para participar de estas protestas. Él expresa su descontento ante la política exterior de Washington. La política exterior de Estados Unidos es una gran pregunta. ¿Dónde y cuándo hay petróleo? Se meterán rápidamente, como lo que hicieron a Libia. Pero si no hay crudo, ellos no ayudan a ningún país. En este espacio se comparte todo, hasta duchas improvisadas, y también opiniones y duras críticas hacia aquel sistema que los tiene viviendo en esta plaza. Esto acá es una prueba de que este sistema económico ha fracasado. Además, cuando hay demostraciones en contra del sistema económico, también hay descontento contra los políticos. El sistema político ha fracasado en lidiar con el problema económico. Es decir, el sistema político y económico en este país han fracasado. Un sentimiento que comparten manifestantes en otros puntos de Washington. A ocho cuadras de la Plaza de la Libertad se encuentra este lugar, la Plaza McPherson, que actualmente también está siendo habitada por el movimiento de los indignados. Acá hay por lo menos 200 carpas y unas 400 personas. Los habitantes de McPherson se caracterizan por ser jóvenes. Algunos son universitarios y explican que la falta de oportunidades les motiva a estar acá. Hay muchos estudiantes que están súper endeudados, y yo soy uno de ellos. Ahorita no estoy en la universidad, no he podido terminar porque no tengo suficiente dinero para pagarlo, y eso no es correcto. O sea, la educación debería de ser gratis y debería de ser, no sé, abierta a todos. Los jóvenes en esta plaza anticipan que se quedarán hasta que haya algún cambio en las políticas de Washington. Mientras tanto, se preparan para la siguiente marcha y para la llegada del invierno. Andrea Arenas, Telesur, Washington.